Pero no se saca la camiseta, Messi hace un gol y sacate la camiseta, así me garpa Los Bombones del Mundial. Para todos es el número uno, vamos a ver a Leo Messi en Los Bombones del Mundial. Bienvenidas a la décima edición de Los Bombones del Mundial, tu sección para que conozcas a los más lindos del Mundial de Brasil 2014. Hoy, con el número uno. El número uno del mundo, nuestro número diez, Lionel Messi. Su nombre completo es Lionel Andrés Messi Cuchitini. Llámalo Leo, Leo, Pulga o Mesías. El rosarino en pocos días cumple 27 anitos. ¿Lo festejará levantando la copa? Bueno, no nos adelantemos. Lamentablemente para nosotras, chicas, solo tiene ojos para su novia Antonella. Con quien ya tuvo un besito, ponele. Tiago, el bombón de Tiago. Este canceriano tímido, humilde y familiero es el capitán de nuestra selección argentina. Revisando, revisando sus archivos, lo encontré rompiendo la New Wells. A los nueve años ya era un genio, chicas. Y bueno, todos entendemos por qué el Barcelona se lo llevó a España siendo tan chiquitito. Ya lleva diez años jugando en el equipo azulgrano, donde ganó infinidad de premios. Bueno, ya todos sabemos que es un crack, que la rompe en la cancha y que en el mundo entero todos lo aclamamos. Mejor, pasemos a lo que nos compete. Antonella Rocuso la conoció en Rosario, cuando los dos eran chiquitos. Se enamoraron y nunca más se separaron. Aunque todavía no pasaron por el altar, ya sellaron su amor con el nacimiento del hermoso Tiago. El pequeño Messi que acompaña a su papá en todos los partidos. Y él, más de una vez, le dedicó un gol. ¿No es un tierno? Bueno, bueno, mujeres, igual que esté en pareja no nos impide admirarlo. A ver, son pocas las oportunidades en que podemos apreciar ese cuerpito. ¿Será por timidez? ¿Será porque su novia es celosa? Bueno, no sé, igual no nos importa, ¿no? Bueno, aprovechemos este momento para recopilar todos sus looks. En la calle, de gala, en la playa, de entrecasa. Sexy, sexy y sexy. ¡Wow! Bravo por Messi. A mí me dejó sin palabras. Ser el número uno del fútbol lo llevó a hacer tapa de las mejores revistas. A ser la imagen de las marcas más importantes del mundo. Y sobre todo, a que día a día lo comparen y enfrenten con la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. ¿Vos? ¿A cuál elegís? La pulga tiene un corazón muy solidario. En el 2007 creó la fundación Lionel Messi, que actúa en favor de los niños y adolescentes en situación de riesgo. Y además, colabora constantemente con UNICEF. Es un amor. Es la estrella del Barcelona. El capitán de la selección argentina y el número uno del mundo. Si creen que solo las mujeres morimos por él, no nos equivocamos. Miren el acoso masculino que sufre en pleno campo de juego. Su vida ronda entre la pelota, su familia, sus amigos y la diversión. Bueno, bueno. Y alguna que otra vez le aceptamos alguna copa de más, ¿no? La mejor etiqueta para este bombón es... ¡Qué jugador lío, Messi! Todas las esperanzas argentinas están puestas en voz. ¡Te amamos, Messi! ¡Te amamos, Messi! ¡Te amamos, Messi! Todavía, aunque Mika se fije solamente en tus cuadraditos y en tu facha, nosotros creemos en vos para que Argentina pueda ganar este Mundial. ¡Dale, dale! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Cuadraditos! Aprendiste la canción, por lo menos, aunque sea que se viene el Mundial mañana nada más. Messi, te banco. Aunque no tengas el lomo de Forlán, te banco. ¡Lo estás matando! Acaba de ser tu bombón del Mundial. Bueno, es mi bombón porque es el número uno. Una cosa no quita la otra, Coco. Vos sos muy buen conductor, pero lo de lindo... Ah, bueno, muchas gracias.